Ernesto Canto fue un atleta mexicano especializado en marcha atlética. La distancia donde obtuvo mejores resultados fue la de 20 kilómetros en marcha, campeón olímpico de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, junto a María del Rosario Espinosa. Son los únicos deportistas mexicanos campeones de todas las competencias del denominado ciclo olímpico, centroamericanos, panamericanos, mundial y Juegos Olímpicos, con la diferencia que Canto hizo en el mismo ciclo entre 1982-84. Marchador muy precoz. Decide ser atleta después de observar ganar al marchador José Pedraza la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de México 68, para su país y quedar impresionado con las ceremonias tanto de apertura como de clausura. Con apenas 13 años, consigue el campeonato nacional mexicano en la categoría infantil y a partir de ahí comienza a conquistar logros a nivel internacional. En el 73 vence en el Campeonato Centroamericano y del Caribe Juvenil en la distancia de 10 kilómetros, título que volvería a obtener en el 76. En el año 77 gana el Campeonato Juvenil de América, disputado en Montreal, y en el 78 vuelve a ganar el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo en Medellín en 20 kilómetros, pero esta vez en categoría absoluta. Al año siguiente consigue ya marcas de nivel mundial bajando un par de veces de una hora 22 minutos. En el 80 consigue la mejor marca mundial del año en 20 kilómetros, marcha con una marca de una hora 19 minutos un segundo. Pero una lesión impide que participe en los Juegos Olímpicos de Moscú del año 80, perdiendo así la posibilidad de luchar por una medalla que parecía posible. Los años siguientes fueron una continua asociación de victorias y buenas marcas, destacándose en el año 83, en el cual consigue ganar los Juegos Panamericanos de Caracas y el Campeonato Mundial de Atletismo celebrado en Helsinki. El año 1984 fue en el que se cosechó los mayores frutos sembrados durante toda su carrera deportiva. Consiguió la plusmarca mundial de los 20 kilómetros marcha con una marca de una hora 18 millones 238 segundos. La plusmarca mundial de la hora con 15 mil 253 metros. Consigue ser campeón olímpico de Los Ángeles 1984, además de la plusmarca olímpica de la distancia de 20 kilómetros marcha, compartiendo podio con su compatriota Raúl González. En los años sucesivos con el lógico bajón posolímpico, prolonga su racha de triunfos y buenas marcas hasta el año 1987, anunció su retirada del mundo atlético. El presidente del Comité Olímpico Mexicano medía para que se prolongue su carrera y compita en los Juegos Olímpicos de Seúl 88. Una vez allí, y liderando la prueba por delante del alemán Ronald Weigel, el italiano Maurizio Damiliano, el checo Privilinek y el soviético Pechine, es descalificado en el kilómetro 17, completando la debacle mexicana. Pues previamente también había sido descalificado a Joel Sánchez en el kilómetro 7 y repitiendo la historia en Moscú 80 cuando fue descalificado Daniel Bautista. Desilusionado, Canto vuelve a anunciar su retiro de esta disciplina, pero nuevamente interviene el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Mario Sánchez raña y regresa prolongando unos años más su carrera añadiendo a su palmarés algunos triunfos más y muy buenas marcas. Él fallece el 20 de noviembre del año 2020. ¡Gracias!